¡Suscríbete al canal! Luego un gangman a tu mamita solo, ya, ya, no te va a mover Oye Nicklay, te imaginas que un día tienes tu un hijo y lo llaman para la dirección Y tú dices, ya llegó el señor Nicklay, y tú llegas, ya llegó Nicklay, pa 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 ¿Cómo si me llamas el Nicklay? Ya, imagínate, imagínate nomás, dije que vas a ponerla, que vas a tener un hijo No Él no va a tener hijos, tiene que haber que tener hijos Yo voy a decir con un parlante y ponga la música de Ya, ye, go, Nicklay Pa 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 Y para, ven Nicklay Entre... Entre el cuchillito y el... Y la guitarra, la guitarra va a ser mejor, eh La guitarra es horrible, el cuchillito es peor Pero, el cuchillito te recuerda al counter Pero el cuchillito es peor que la guitarra, no es el peor, a lo mejor Que el... Que el cuchillito es más lento que el... Que la guitarra? El cuchillito tiene poco alcance, poco alcance La mejora no es el juego de la katana Y la katana Mira otro boomer A la mierda Oh, ayúden, ayúden Ahí está Lo... le empuqué, le empuqué Oh, me pica loco Ayúden Avanza, joder A ver, por qué me pudo Tu juego me puches el culo A, lo estoy con once Y ya... 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 Lol Que hacía el Charlie ¡Pum! Juan... Disparas al auto y te mueres No, no, no Salve, Juan No, no, no ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Neclay! Avanza, Roschelle y la... Y ya... ...y 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 ya... No Ya hago un punze, hago un punze, hago un punze Un punze, un punze Un punze, ya, un punze Ya Buenas es un Buenas es un punze Ahora en el carro No le das No ve que tira M2 Infinito, al fin Dispara, escupe Escupe Hace rato Hoy Lo hicimos miedo Dale Buena Ay Yara Se remontaba Se salieron Se salieron Se remontaba Se remontaba Quede con 6 de vida Cómo se remontó Ay WTF Ay mira ¿Qué fue? ¿Qué fue? What? Si, si, si Yara ¿Qué fue eso? Buen, te bugueas Ahora la AK-47 Oye, pero mi AK-47 ¿Qué pasa, poseo? Acúbate A ver, ¿Hasta dónde crees que llegue? Yo creo que llegue Yo creo que llegue hasta el cuarto Hasta el cuarto para subir las escaleras O al pasillo Me llené el boca ¿En serio? Yo creo que va a llegar hasta la plaza Nomás ¿Es moca? No se, no se Ya, wey Ya, wey Ya agarraron Chao, Necklay LOL Weep, weep 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 No, no, no Oh, puta, man Oh, puta, man Es que estoy leyendo Espera, te abren el yape Y no, no dejan leer, weo Nó No, 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 no No, 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 no �도 Ya, hey, 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 hey ¡Pistolas! 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 ¡Hay un boomer! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Pistolas! ¡Yo por querer matar a ese Charger! ¡Ese Moon estupido! ¡Gente! ¡No huevo! ¡Me fue! ¡Me fue con Jack huevo! ¡Me fue nadar con Jack! ¡Pero mira aquí! ¡Se carga! ¡ medio! ¡No huevo! ¡ load! ¡Nos tu buen haben! Huevo 1 ¡ przyjado! ¡Pand toothoo!!! ¡P откr受é numbers! del barco y la última parte hoy es fuera del barco lo que está haciendo un palito está que hace un jack ahí un jack de que se hace falta su rose, falta la rochelle, rochelle tiene que subirse para hacerse la rose ahí ajá aah mira top 10 cosplay que llegaron demasiado lejos juan porque a veces tu ping sube a 300 es porque estoy encargando porra ¿movistar? claro ween yo tengo movistar es tu que tienes win 18 yaa nick live mira tu ping yaa yaa jolito tu quinter no tienes win movistar, movistar, win no ha llegado hasta acá dijeron no ha llegado se supone que llegaste a mi casa ween ya pero aca no vives en asentamiento humano ween no no sé, no creo tarjetando arriba agarren ahisiciamento agarren no me encontré me pierdo Me lo compro Ya, bueno Ay, chaval Buena, buena, buena Oye, antes, sube, escupe una vez que hayan subido Ya, escupe El, 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 este quiero que puje para abajo Buena, buena Eh No, no, no Casi lo agarro Ah, madre, igual, vamos a andar Ay, quien esta soplando tanto el micrófono ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te burla del micrófono? De mi micrófono, carajo Apaguen la alarma, apaguen la alarma Eh Charger, charger Oy Oye Oye A la mierda, huevo Disparale, 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 jun Oye, yo que estoy acá Agárralo, yo que Oy, pero tú no regreses Mira el speeder abajo No, 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 no No, no, no ¿Qué hará, un combo ni mía no me da? Qué raro Oy, ¿qué fue? ¿Dónde me caí? Acá, aquí La madre a... ¡Neclay te mata! ¡Neclay! ¿Que haces huevo? ¡Suscríbete a tu costado! ¡Mira! ¡Suscríbete a tu costado! ¡Neclay te mata! ¡No está la tradición de otro dos! ¡Un día te muere el efecto del boomerá! ¡Suscríbete!